Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a la arena de la lucha política, Ludus Políticos. Y hoy regresamos con un video de The Sopranos, sobre la segunda temporada. Me tomé más tiempo del que esperaba para realizar este segundo análisis porque tengo mis obligaciones laborales, y pues mi canal también se basa en otras temáticas que no puedo descuidar. Además, esta clase de videos llevan muchísimas horas de trabajo. Pero bueno, continuemos. A diferencia de la primera temporada, donde hay muchísimos personajes por introducir y situaciones bastante complejas, la segunda es un poco más sencilla en cuanto a las relaciones personales. Por ejemplo, las tramas con Livia y Junior Soprano pasan a un segundo plano para darle más relevancia a Christopher Moltisanti y dos nuevos personajes como Gianni Soprano, la hermana de Tony, y Richie April, el hermano del difunto jefe de la familia. Al mismo tiempo, la psiquiatra entra en un dilema profesional donde no está segura qué quiere lograr al tratar a Tony Soprano. De igual forma, la relación entre Tony y Carmela comienza a deteriorarse de forma muy evidente. En esta segunda temporada ocurre un evento importantísimo para la televisión, donde se cambian los paradigmas establecidos sobre los personajes principales. Esto se relaciona a Salvatore Big Pussy con Venciero, en una de las escenas más emotivas y crudas de toda la serie. Pero eso lo dejaré para el final. Para recapitular todos los hechos de la primera temporada, pueden dirigirse al video que hice analizándola. En pantalla verán una tarjeta que los llevará hasta allí. Después del encarcelamiento de Junior Soprano, Tony asume el control de la mafia, dejando relegado a su tío a cosas muy pequeñas que lo mantengan en la subsistencia. En esta temporada se muestra más la vida criminal sin dejar de lado la familiar. En los tiempos más recientes y con lo famoso que se convirtió el formato de las series, hay un personaje que por unanimidad es totalmente insoportable. Pero si extendemos ese tiempo, creo que Johnny Soprano le gana por muchísima ventaja. Ella es de esas personas que se denominan espíritu libre, que viajan a todos lados en un rumbo definido y que viven el día a día. La cuestión es que este personaje es un cóctel de desastres emocionales, tal como lo es Tony, debido a, adivinen quién, su madre Livia. La relación que mantiene con su hermano es pasivo-agresiva. Nunca nada se siente honesto. Solo hacen las cosas por el mero lazo sanguíneo. Janice es una sanguibuela. Primero del estado al fingir una incapacidad física, lo cual la hace beneficiaria de una pensión mensual. Y por otro lado, sabe que su hermano se ha peleado con su madre y pretende apropiarse de la casa, aunque Tony la haya puesto en venta. Al mismo tiempo, intenta sacar la información a su madre sobre alguna herencia o dinero que tenga escondido en su casa. Todo esto dando la apariencia de hija preocupada por la salud de su vieja, aunque no la haya visitado durante años. La relación de Janice con Tony también agrega un nuevo personaje llamado Richie April. Este hombre tuvo una relación amorosa con ella durante su juventud y luego de pasar una década en la cárcel, deciden retomar su amor. Este sujeto es volátil y no acata las nuevas reglas de la mafia. Desafía a Tony y el resto como le da la gana. Richie está descontento por cómo lo trata Tony y por el poco dinero que gana, por lo que Janice le dice claramente a Richie que debía aniquilarlo para ascender y ganar más dinero. Sí, la madre y la hermana quieren muerto a Tony. Es interesante cómo David Chase creó a estos personajes con todas esas complejidades psicológicas. La profundidad de los personajes es incomparable. Al mismo tiempo que te puedes identificar con su cotidianidad, tiene elementos de entretenimiento muy buenos. Cuando se está cocinando la conspiración contra Tony Soprano ocurre algo inesperado. Una discusión entre Janice y Richie, donde éste le da un puñetazo en la cara y se viene uno de los momentos más satisfactorios de la televisión. Vamos, estemos claros que el tipo se los merecía. Esta situación le viene extraordinariamente bien a Tony Soprano, pues momentos anteriores su tío le había advertido sobre lo que estaba haciendo Richie April. De esta manera, Tony se deshace de dos dolores de cabeza ya que Janice también tiene que irse de la ciudad. La relación entre los dos hermanos es, creo que la más inestable y dañina, incluso superando a la de su madre, porque tienen un resentimiento que viene desde la niñez. Tony piensa que Janice era la favorita de sus padres y Janice está resentida con su hermano por el éxito económico que ha tenido. En varias escenas alega que Tony le tiene envidia porque Richie le compraron una casa más grande, pero es lo contrario, es ella quien le tiene envidia a su hermano. Tony es algo más sincero al decir que no siente ninguna clase de afecto por su hermana, pero también es un hipócrita porque le hace fiestas para que todo el mundo vea a que él adora. La doctora Melfi tuvo que huir porque se descubrió que Tony Soprano veía a una psiquiatra, lo cual hacía un objetivo de la mafia. Pero cuando Tony recobra el control de la organización, ella regresa a su oficina, sin embargo, negándole la atención. La doctora entra en un limbo donde no sabe qué hacer respecto a nuestro mafioso, porque aunque sabe los peligros que implica atenderlo, también siente que lo está abandonando a su suerte. La cuestión aquí es que ella comienza a desarrollar cierto nivel de dependencia y en su vida privada toma actitudes similares a las de Tony Soprano, también cuando va a terapia e insulta a su psiquiatra. Su desesperación llega a tal grado que llama a Tony para ofrecerle su servicio nuevamente, el cual rechaza. Al mismo tiempo, su consumo de alcohol se hace más frecuente, incluso lo hace antes de atender a Tony. Su profesionalismo se fue por la borda por tener que soportar a un sociópata que se le da muy bien la manipulación, pues ahora la doctora Melfi es quien lo necesita. La dinámica de esta relación cambia drásticamente por eso. Tony Soprano perfecciona su forma de manipular a las personas, mientras que la salud mental de Melfi se va deteriorando con el paso del tiempo, haciéndola cometer errores gravísimos, como juzgar a su paciente. En la primera temporada analizamos cómo un paciente puede desarrollar dependencia emocional por su terapeuta, pero en esta temporada observamos lo contrario. La terapeuta desarrolla apego y dependencia emocional por su paciente. Este enorme problema se genera cuando el terapeuta ya no respeta la línea que lo separa de su profesión con sus percepciones personales de lo que le sucede al paciente, pues deja de acompañarlo para que él mismo encuentre sus propias respuestas que lo ayuden a entenderse mejor y se convierte en una especie de amigo o figura superior donde ve al paciente como alguien desprotegido que merece más de su parte no profesional. Esta dependencia surge a partir de creer que el paciente se encuentra en una situación de indefensión donde no puede protegerse de sí mismo, y es algo que la doctora Melfi le admite a su psiquiatra, pues considera a Tony un niño que nadie protege, y es ella quien debe tomar la posición de sanadora y protectora. Cuando les decía que en Disopranos no hay nada de relleno, es porque aquello que parecía sin importancia en la primera temporada comienza a desarrollarse en la segunda. Una de esas cosas es la percepción de Carmela Soprano sobre su relación. En la temporada anterior tuvo una ligera revelación sobre la inmoralidad del trabajo de su esposo, cómo era engañada sistemáticamente con otras mujeres, y al mismo tiempo tiene un coqueteo intenso con el sacerdote. Esos tres elementos son los indicios de lo que pasa en esta temporada. Entiende que es una mujer infeliz con un hombre que no la valora, pero sigue en el camino de la hipocresía pues usa el dinero sangriento de su esposo y lo perdona a pesar de descubrir sus infidelidades una y otra vez. Sin embargo, al final de la temporada vemos como ella se va desprendiendo más a nivel emocional y le importa menos lo que diga, planificando de esta manera un viaje a París con su amiga Rosalie April. Es curiosa la reacción que tiene Tony porque define perfectamente el conservadurismo dentro de la cosa nostra. Se molesta efusivamente por lo que sus amigos podrían opinar de ese viaje. Intuyo que piensa que su esposa se irá de juerga con hombres jóvenes europeos y eso lo hará quedar mal. Y no es porque realmente vaya a ocurrir, es que tan solo la idea de sentirse humillado lo aterra, pero no se da cuenta que su esposa tuvo un pequeño amorío en su propia casa con otro sujeto. Más allá del contexto criminal, creo que esta es una situación muy usual en los matrimonios que comienzan a resentirse. Poco a poco les va importando menos lo que el otro siente y esto tiene dos destinos, separarse o continuar juntos por mera costumbre y seguir haciéndose daño esperando a que el otro cambie. Muchas veces ese cambio no llega y el dolor se perpetúa. Si bien este personaje lo podríamos considerar secundario, aunque realmente es de los principales, creo que es importantísimo para el desarrollo de Tony Soprano como personaje, pues siempre lo tiene presente. Salvatore Big Pussy Bonvenciero Fue atrapado por la policía y liberado al poco tiempo. Este desaparece porque piensa que lo van a liquidar, pero regresa esperando una reconciliación con Tony para aclararlo todo. Aunque lo perdona, la relación nunca vuelve a ser la misma pues es renegado a trabajo sin mucha importancia y alejado de ciertas reuniones, ya que sigue la sospecha de que sea un cómplice del gobierno. Durante un sueño, Tony se da cuenta que Pussy lo traicionó trabajando para el FBI. Es así como descubres un micrófono en su casa y decide aniquilarlo junto a Silvio y Pauly en una escena cruda y bastante conmovedora. Al comienzo les dije que esta situación cambió paradigmas en la televisión y les explicaré por qué. Muchos hablamos de Game of Thrones porque eliminaba personajes importantes, era algo innovador y que nos hacía ver que nadie estaba seguro en ese mundo. Pero el precedente verdadero lo marcó Di Sopranos con el asesinato de Big Pussy y Convenciero y sobre todo por el contexto tan emotivo, pues fueron sus amigos de la infancia quienes lo aniquilaron. Este tipo de escenas no se limitan a este personaje, pues en temporadas futuras nos encontraremos con situaciones muy similares. Otra cosa que me parece importante destacar es el episodio 4, Comentadori, donde Tony, Pauly y Christopher van a Italia y ocurre un choque cultural muy interesante. Cuando escuchamos a los italoamericanos, dicen estar muy orgullosos de sus raíces italianas, pero ellos tan solo son una versión americanizada de los italianos. Esa diferenciación la hacen notar a través de Pauly, quien detesta la comida que le están sirviendo y solo pide espaguetis con salsa de tomate. Y por ello un par de mafiosos italianos lo miran con desprecio y le llaman animal con mal gusto. La parte más graciosa es cuando sale a caminar por las calles y saluda a la gente como si fuese una especie de visión romantizada donde todo el mundo le responderá con amovilidad, como si de una película se tratase. Eventualmente se da cuenta que las diferencias entre los italianos e italoamericanos es abismal y le alivia regresar a New Jersey. Esta me parece una crítica muy buena e inteligente a los inmigrantes de segunda o tercera generación que constantemente alardean de sus orígenes, cuando la verdad es que tienen más en común con el país donde residen que con el país de donde provienen sus padres o abuelos. También cabe destacar la relevancia que está tomando Christopher Moltisanti en la serie. Cada vez se establece más dentro de la organización criminal y en el episodio final recibe la buena noticia de que recibirá un ascenso luego de ser víctima de un atentado por dos personajes que pretendían unirse a la mafia. En esta temporada pasa por diversas etapas, donde primero persigue sus sueños de ser actor, donde fracasa, y también de guionista, donde también fracasa. De hecho, el episodio 7, The Girl, está dedicado a eso, donde conoce a Jon Favreau interpretándose a sí mismo. Seguramente se les resulta familiar porque hace de guardaespaldas de Tony Stark en las películas de Marvel y es uno de los creadores de la serie The Mandalorian. Por último, quiero hablarles de uno de los nuevos personajes que aparecieron en esta temporada, Matthew Bevilacqua. El actor que interpreta a este personaje, Lilo Brancato, fue protagonista en la película A Bronx Tale de 1993, donde también sale Katherine Narducci, quien es la esposa de Artie Buco en la serie. La película es bastante buena y el mensaje que da es que veamos como mal ejemplo a los miembros de la mafia, con una frase similar a esta. Es triste ver el talento desperdiciado. Lo curioso de este actor es que en el 2005 se metió en problemas leales serios. Fue cómplice del robo de una casa donde un oficial de la policía falleció. Fue sentenciado a 10 años de cárcel, cumpliendo su condena, y ahora intenta reorientar su vida a algo constructivo. Si te gustó el video, dale like, comenta y compártelo, pues de esta manera podré continuar con las siguientes temporadas. Los videos de The Sopranos han recibido más apoyo del que esperaba, así que continuemos en ese camino. Para formar parte de Estaludos, solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y... Hasta pronto.